A través de la Secretaría de Infraestructura y la Dirección de Vivienda del Municipio, invitan a todos los pidecuestanos a participar en una convocatoria de mejoramiento de vivienda a través de un subsidio que se le entregará a la población de aproximadamente 18 millones de pesos por hogar. Ese subsidio obviamente va a ser en una obra construida a través de una serie de requisitos que deben cumplir estos hogares. Básicamente los requisitos van a ser ser colombiano y sano poseedor de un bien inmueble, tener CISBEN en los niveles unidones en el sector rural, no haber recibido subsidios de vivienda y las viviendas no deben estar en alto riesgo. Esta convocatoria está publicada en nuestra página web de la entidad. También se pueden acercar a las oficinas de la Secretaría de Infraestructura, la Dirección de Vivienda y pueden llamar a los teléfonos que aparecen en las convocatorias o inscribirse al correo electrónico vivienda1 arroba alcaldía epidecuesta.gob.co El plazo máximo será para el 14 de octubre y esperamos obviamente contar activamente con la participación de todas las personas interesadas en este proceso de vivienda. ¡Gracias!